Seneca, de la vida bienaventurada. Capítulo 2. Razón y opinión. Cuando se trata de la vida bienaventurada, no es justo me respondas lo que de ordinario se dice cuando se bota algún negocio, esto siente la mayor parte, pues por esa razón es lo peor, porque no están las cosas de los hombres en tan buen estado que agrade a los más lo que es mejor, antes es indicio de ser malo el aprobarlo la turba. Busquemos lo que se hizo bien, y no lo que está más usado, lo que nos coloque en la posesión de eterna felicidad, y no lo que califica el vulgo, errado investigador de la verdad. Y llamo vulgo, no sólo a los que visten ropas vulgares, sino también a los que las traen preciosas, porque yo no miro los colores de que se cubren los cuerpos, ni para juzgar del hombre doy crédito a los ojos, otra luz tengo mejor y más segura con que discernir lo falso de lo verdadero. Los bienes del ánimo sólo el ánimo los ha de hallar, y si éste estuviere libre para poder respirar y retirarse en sí mismo, o, como encontrará con la verdad, y atormentado de sí mismo, confesará y dirá, quisiera que todo lo que hasta ahora hice estuviera por hacer, porque cuando vuelvo la memoria a todo lo que dije, me río en muchas cosas de ello, todo lo que codicie, lo atribuyo a maldición de mis enemigos. Todo lo que temí, o dioses buenos, fue mucho menos riguroso de lo que yo había pensado. Tuve amistad con muchos, y de aborrecimiento volví a la gracia, si es que la hay entre los malos, y hasta ahora no tengo amistad conmigo. Puse todo mi cuidado en levantarme sobre la muchedumbre haciéndome notable con alguna particular calidad, y que otra cosa fue esto sino exponerme a las flechas de la envidia y descubrir al odio la parte en que me podría morder. Ves tú a estos que alaban la elocuencia, que siguen las riquezas, que lisonjean la privanza y ensalzan la potencia. Pues o todos ellos son enemigos o, juzgándolo con más equidad, lo podrán venir a ser, porque al paso que creciere el número de los que se admiran, ha de crecer el de los que envidian.